Como han pasado los años Y ahora a diario te sigo extrañando Las caricias de una cama vacía Tu maquillaje aún sigue en el armario Los recuerdos de una vida compartida La negligencia mía, el tiempo me castiga Deseando que se acabe aquí mi vida Con la esperanza viva del poder abrazarte Aumenta mi valor para entregarme Como un día lo hiciste No hay como repagarte Y a mi cara refleja mi edad Y el alcohol navega por mis venas Y por lo demás que le tomo a esta botella Y el maldito licor me hace olvidarme de ella Solo el monte, mi perro y mi caballo Me acompañan por mi triste camino Con una soga al cuello clavaré una cruz que lleva por escrito Y al caer el sol Espero estar contigo Deseando que se acabe aquí mi vida Con la esperanza viva del poder abrazarte Aumenta mi valor para entregarme Como un día lo hiciste Como un día lo hiciste No hay como repagarte Y a mi cara refleja mi edad Y el alcohol navega por mis venas Y por lo demás que le tomo a esta botella Y el maldito licor me hace olvidarme de ella Solo el monte, mi perro y mi caballo Me acompañan por mi triste camino Con una soga al cuello clavaré una cruz que lleva por escrito Y al caer el sol espero estar contigo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.